Como se puede observar, son las 7 y 38 minutos de la mañana. Todavía hay zonas de la arena que quedan por limpiar y las máquinas aún están trabajando. Y nos vamos a buscar a los sombrilleros. Vamos a ver, todavía no son ni las 8 de la mañana. Y ya tenemos nuestro primer caso. Tenemos a alguien que ha abandonado, según me ha dicho el chico de la limpieza. Han venido un señor, ha dejado dos sillas y la sombrilla puesta. Pero como pueden comprobar, todavía las máquinas están trabajando en la limpieza de la playa. Entonces han aprovechado que la máquina ha pasado por esta zona. Y han venido corriendo a colocar los aperos. Así que vamos a proceder a hacer lo que haría cualquier persona. Y es retirar cualquier tipo de objeto de la playa que esté abandonado. Vamos a proceder con lo que haría cualquier persona que está harta de que vengan los sombrilleros a fastidiar la playa a los demás usuarios. Obviamente no le vamos a romper nada a la gente, porque tampoco estamos en nuestro derecho de romper las cosas a la gente. Pero sí podemos quitarlas de en medio, porque está en contra de la ordenanza municipal. Ombra ya. Creo que he cambiado de opinión. Y como esto no deja de ser un residuo que la gente ha abandonado en la playa, legalmente un residuo que se abandona en la playa va por donde van los residuos. Y ya por último, la sombrilla a tomar por culo. Los vecinos de Gandía estamos hartos, pero hartos de no poder disfrutar de la playa. Pero no solo los vecinos de Gandía, sino todos los turistas que vienen, tienen que soportar a los sombrilleros que vienen antes de hora a colocar su sombrilla y después venir a las 12 del mediodía. Como podéis ver, el tractor municipal se lleva la basura y la máquina todavía está trabajando. Este señor está autorizado porque es del ayuntamiento, es de la empresa que tiene concedido la explotación del tema de las sombrillas, pero hay gente que no.